Bueno mis queridos Mice, en el video del día de hoy voy a hablar acerca de este sueño lúcido, este videojuego o esta simulación en la que estamos todos sumergidos y que llamamos constantemente vida. Antes de comenzar con el tema de hoy, simplemente quiero decirles que yo no estoy aquí incitando el consumo de ninguna sustancia. Esto es elección de cada persona y cada persona decide qué es lo indicado o qué es lo que le conviene a su avatar. De verdad, muchísimas pero muchísimas gracias por estar aquí conmigo un día más. Se los agradezco con todo el corazón. Y bueno pues antes de comenzar también este tema quisiera recordarles que me pueden seguir también en Instagram y en Twitter que son mis dos redes oficiales fuera de lo de YouTube, no existe un Facebook, no tengo Facebook. Vamos a comenzar con el tema de qué es exactamente la Matrix o este todo que conocemos y en el que estamos sumergidos todo el tiempo. La palabra Matrix viene precisamente de los términos computacionales y de programación. Este término se hizo bastante popular ya sabemos gracias a las películas de Matrix. Y películas que vaya que fueron parteaguas para decirnos cómo está construida esta realidad. La Matrix no es simplemente estar en un trabajo de oficina, estar en un escritorio o estar como decimos como estar en el sistema. Pues no, la Matrix va mucho más allá de eso. La Matrix es mucho más compleja de lo que creemos pues es absolutamente todo y por todo me refiero a absolutamente todo. Desde lo que sueñas, desde lo que comes, desde las dimensiones, desde los viajes astrales, desde tu casa, desde tu familia, desde tus animales, desde la naturaleza, desde las entidades que ves en DMT, todo, absolutamente todo forma parte de este juego. Todo. Y por todo me refiero a todo. Inclusive hasta estos famosos registros akashicos que es básicamente el nombre que se le ha dado a toda la data que está guardada de este juego. Y por toda la data me refiero a la historia dentro de la Matrix porque, oh sí, la Matrix tiene historia también. Así que digamos que la historia de la Matrix pues fueron todos estos sucesos que han pasado a lo largo del tiempo, que el tiempo no existe. Pues estos sucesos son los que han construido esta simulación ultra real. Y es tan real que obviamente hasta tiene historia. Ha tenido otras civilizaciones que han pertenecido a este videojuego, a esta simulación. Es tan magnífica esta simulación que puedes sentir lo que llamas dolor físico. Puedes sentir estas emociones. De esto se trata el gran juego de la vida, de venir a sentir emociones. Todo es consecuencia de lo que tu personaje haga. Así que realmente no hay nadie que esté fuera de la Matrix porque todos estamos dentro de la Matrix. No hay nadie que realmente esté fuera o no hay manera de salirse de esta Matrix más que realmente morirse. Y obviamente dentro de esta Matrix simulación o juego ultra real existe la dualidad. Y con la dualidad me refiero a que todo aquí en esta Matrix tiene su contrario. Hombre, mujer, frío, caliente, bueno, malo, dios, el diablo. Todo en esta simulación tiene realmente su contraparte, su lado opuesto. Esta dualidad existe únicamente, únicamente en este videojuego llamado vida. Absolutamente todo a cualquier nivel es perteneciente a este juego. Por eso es el videojuego, el juego más real que jamás vas a experimentar. La vida. Y obviamente como en cualquier juego que tú vayas a jugar, ya sea un juego de mesa o un juego de consola como Xbox o Playstation, hay reglas. Y esas reglas aplican para cada uno de nosotros, queramos o no. Muchas veces hemos llegado a pensar que este cuerpo tridimensional en realidad somos nosotros, pero no. En realidad esto simplemente es nuestro avatar con el que estamos jugando el juego de la vida. Este avatar que nosotros tenemos gasta cierta energía al hacer actividades dentro de la Matrix. Este juego de la vida es un pago por evento y con pago por evento me refiero a que cada acción que hagas tiene una consecuencia, sea buena o sea mala dentro de la dualidad. Cada acción que hagas o no hagas le va a restar vida a tu personaje. Obviamente hay unas acciones, a diferencia de otras, que te van a sustraer más vida o energía al personaje. Y es por eso que el juego de la vida consiste no en hacer las cosas bien o en hacer las cosas mal, sino consiste en las experiencias que va adquiriendo tu personaje y cómo lo vas guiando en este juego. Tomar las decisiones y elecciones correctas para llegar a lo que tu personaje quiera. Y finalmente con esto voy a que el propósito de estos videos, lejos de usar sustancias o no, es que ustedes mismos se conozcan, que ustedes lleguen a esta verdad interna. O sea, a mí no me crean absolutamente nada. Ustedes tienen esta misma verdad dentro de ustedes finalmente. Mi misión de personaje y mi misión como Mariano Acosta en este avatar es simplemente pasarles esta información para que ustedes con sus decisiones decidan qué hacer con sus avatars. Cuando vivimos realmente sumergidos en la dualidad es cuando no podemos realmente estar en paz porque siempre estamos pensando, oh, es que lo hice mal, no, 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 oh, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Y en realidad estamos tan clavados en el pasado que no existe, que estamos en esa ilusión atrapados. También cuando llegamos a estar atrapados en este futuro que tampoco existe es cuando estamos en estas ansiedades pensando en el qué va a pasar, en el qué va a suceder mañana. Todo está pasando ahora mismo, en este mismo instante, solo existe el presente. Obviamente también hay cosas que no se pueden cambiar dentro de este videojuego. Dentro de esta historia hay sucesos y eventos que no se pueden cambiar. Pero lo que sí se puede cambiar es el cómo reaccionas a estos. Con esto me refiero a qué tanta energía y qué tanta atención tú le vas a dar a ciertas cosas que te hacen sentir bien o mal. Porque a final de cuentas esta experiencia es individual, es personal. Aunque claro, en el juego de la vida van a encontrar varias personas que se van a unir a ustedes, van a encontrar amigos, van a encontrar parejas, van a encontrar muchísimas personas. Realmente se hace colectivo cuando realmente aprendemos a vivirlo, cuando realmente lo empezamos a sentir con gratitud y lo empezamos a ver como lo que es, como una experiencia tridimensional en la cual nosotros podemos sentir. Podemos sentir amor, podemos sentir euforia, podemos sentir cantidad de cosas que es increíble verdaderamente. Cuando realmente lo tomamos como es, como verdaderamente un juego, realmente nosotros estamos en paz con nosotros mismos y con los demás. Hay muchas personas que me han dicho que si esto es un juego, ¿por qué no hago ciertas locuras? ¿O por qué no me salto de una ventana, por ejemplo? Y pues obviamente no, esto no le conviene a mi personaje porque lo dañaría, lo mataría, lo sacaría del juego. Y mi intención no es salirme del juego. Me siento muy bendecido por todo lo que soy, por todo lo que represento. Y a pesar de que sé que no soy Mariano Acosta y que esto es mi avatar nada más, con lo que yo me comunico con ustedes, el placer de estar vivo cambia totalmente cuando cambias esa perspectiva y ves que esto es una experiencia. Algo tan pequeño como el poder tener a tu gato aquí dormido es maravilloso, de verdad. Estos últimos viajes he acabado chillando como un niño pequeño totalmente, valorando cada cosa que hay de la vida. Una vez que uno llega a esta sensación, ya no se quiere bajar de esto y no es como por las sustancias, es por el sentir, por realmente estarse en el ser, por quedarse en verdaderamente ser y autocomplacerse en el sentido de, claro, voy a disfrutar mi experiencia como personaje y voy a hacer lo que yo quiera tomando las decisiones que le lleven a mi personaje a vivir la vida que más le convenga o más disfrute. El propósito realmente de estos videos es que ustedes mismos se conozcan y solamente ustedes vean la verdad que existe a través de ustedes mismos. Realmente esto me cambió totalmente la vida y por decirlo así, me hizo mentalmente libre. Todo lo que vemos y percibimos es absolutamente de aquí, inclusive los sueños, inclusive los viajes de DMT, todo es parte de la Matrix. La Matrix es una especie de tablero y en donde estamos jugando. Muchas veces estamos jugando de manera inconsciente nuestros papeles, pero somos exactamente eso, somos actores jugando a ser estos personajes. El chiste de esto es la vida, no es tu personaje, es lo que hagas con el personaje y que seas consciente de que cada acción que haces la estás haciendo porque quieres esa experiencia, porque tú pediste venir a este juego, porque tú eres el creador de todo lo que ves aquí. Y efectivamente nosotros pedimos esta experiencia ultra real, ultra lúcida, este juego en donde puedes jugar con las emociones, los colores nada más existen aquí, el bien y el mal nada más existen aquí, los animales existen aquí nada más, los registros akashicos y todas las entidades, fantasmas y aliens y ovnis, todo eso existe solo aquí. Y es por eso que convierte al juego de la vida en algo tan infinito. Imagínense, no hay cosas del tablero de la vida que ni siquiera hemos desbloqueado, o sea, hay lugares que ni siquiera conoce el hombre, hay animales que ni siquiera conoce el hombre, hay seres que ni siquiera conoce el hombre y todo parte de este gran videojuego llamado vida. Es por eso que es tan infinito que jamás ni en mil vidas lo vamos a acabar de explorar. Esto es lo que hace este juego de la vida algo tan increíble y maravilloso. Cuando uno es niño y realmente uno viene en estado de neutralidad, viene en estado puro, viene en estado divino, viene en estado directamente conectado con la fuente, con Dios, como le queramos decir, pero realmente viene conectado consigo mismo. Cuando vamos creciendo nos vamos moldeando a través de nuestros padres, a través de la escuela, a través de la sociedad, de nuestros maestros, de nuestros amigos. Pero finalmente hay un recuerdo que tengo yo desde muy niño, y este recuerdo es aproximadamente de cuando tenía de 3 a 5 años, me parece. Estaba mi mamá cargándome y yo me vi en tercera persona y yo me pregunté, y lo recuerdo tan claro y tan nítido y tan lúcido, que recuerdo todo lo que estaba pensando y todo lo que estaba a mi alrededor. Recuerdo que era hasta tarde, recuerdo cómo me cargaba mi mamá, recuerdo cómo iba vestido, recuerdo absolutamente todo. Pues de ese recuerdo tengo esta memoria y que me dije a mí mismo, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? ¿A qué viniste? No sé qué estoy haciendo aquí. Me he hecho esas preguntas constante y constantemente, hasta que finalmente llegué a los psicodélicos, al DMT, a LSD, hongos de psilocibina. Pude ver que estas herramientas, estas medicinas, si lo queremos ver así, me permitieron ver a través de mí mismo y me permitieron recordarme lo que yo necesitaba recordar. Porque finalmente muchas personas ven los psicodélicos con dualidad dentro de la Matrix, ven como, oh, es que es malo despertar tu conciencia con psicodélicos. No, 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 eso no se hace así y solo las almas avanzadas podían saber esto. No hay conocimiento oculto de absolutamente nada, verdaderamente. No hay ninguna religión de la Matrix, ninguna sociedad secreta les va a decir lo que ustedes mismos no se vayan a decir. No hay libro, no hay maestro, no hay persona, no hay nadie absolutamente en esta vida que no les vaya a decir lo que ustedes mismos ya traen aquí adentro. Mientras más nos van moldeando como somos niños, más vamos perdiendo esta como conexión con el ser, como esta conexión divina y simplemente nos creemos nuestros papeles, el papel de ir a la escuela, de levantarse a las seis, de hacer las tareas, de repetir lo que nos dicen, de ver las caricaturas, todo lo que ya sabemos, entramos como en esa programación porque realmente nos programan para eso. Y es por eso, mis queridos maiz, que es muy importante saber que este videojuego de la Matrix, este juego llamado vida, es tan infinito que contiene millones de temas que nunca vamos a acabar de entender o de explorar y que simplemente lo único que realmente podemos hacer es tener una conexión con nosotros mismos y disfrutar realmente de esta experiencia que nosotros mismos creamos. Cada rincón, cada parte de este juego, nosotros mismos la hemos hecho para experimentarla. Realmente los creadores somos nosotros. Y esto es bien interesante porque cuando nosotros tomamos el papel de creadores, dejamos de cederle nuestra energía a otras entidades, a otras religiones, a otras doctrinas espirituales. Realmente no hay nada, ni nadie, ni ninguna religión, ni ni siquiera ningún dogma espiritual, nada que no les vaya a decir esa verdad interna que todos cargamos. Dentro de esta Matrix también existen lo que llamamos dimensiones frecuenciales. Las dimensiones frecuenciales son once y estas once dimensiones tienen nueve subniveles, lo que quiere decir que existen dentro de estas once dimensiones nueve subniveles. Esto también tiene que ver absolutamente con la música y lo voy a explicar más a detalle en siguientes videos. Está esta dimensión que es la quinta dimensión, que es justamente la dimensión del amor. Y aquí viene lo más más interesante. El amor es una frecuencia muy alta, muy muy alta, pero no es la más alta. La frecuencia más alta que uno puede jugar en este juego de la vida es la neutralidad. Cuando uno juega con esta neutralidad, simplemente se paró arriba de la dualidad y te das cuenta con qué energía quieres jugar y por qué. Esto verdaderamente te da la opción de invertir sabiamente tu energía en las personas que tú quieres, en las situaciones que tú quieres. Un ejemplo, si yo quisiera por ejemplo invertir mi energía de amor en Paprika, que es la gatita que tengo aquí, lo voy a hacer porque es algo que mi ser quiere y es algo que yo disfruto y es algo que sé que aunque me va a drenar energía darle amor a esa gatita, lo quiero hacer porque es una experiencia maravillosa y sé que no la voy a volver a repetir. Como esa muestra de amor que acabo de darle a Paprika realmente es algo que yo quise hacer desde el fondo de mi ser porque estoy invirtiendo en eso y porque me gusta. Esto lo podemos hacer con cualquier cosa de la vida, mis queridos mais. Incluso si alguien llega a ofenderlos o a decirles algo, tienen cinco segundos para quedarse estáticos, neutrales y decidir cómo le van a responder a esa persona. Ustedes pueden decidir, opción A, mandarlo a volar, opción B, decirle algo agradable o tienen un tercer camino, mantenerse neutrales y guardar esa energía para lo que ustedes quieran. Cada emoción, cada acción, cada cosa que hagamos en este videojuego llamado vida consume energía. Hay actividades obviamente que consumen más energía de nuestro ser, obviamente. Eso es decisión de cada uno de ustedes, de cada personaje, cómo invierten esa energía hacia otras personas, hacia otras situaciones. Ay, estás bien precioso. Esto es algo que amo hacer de la Matrix, mis queridos mais. Amar a mis animales es... Ustedes pueden decidir jugar con la frecuencia que ustedes quieran jugar, pero de manera consciente. ¿Qué pasó, Fabric? Finalmente el juego de la vida es un juego de elecciones, es un juego mental realmente muy complejo. No estaríamos aquí si no hubiéramos pedido esta experiencia. Antes de venir a esta Matrix, a este juego, nosotros decidimos por nuestra propia cuenta nuestra propia muerte física. Ese es uno de los pactos que acordamos antes de venir aquí a la Matrix. Otro de los pactos que acordamos también es que cada vez que nosotros volviéramos a jugar, iba a haber un borrado de memoria permanente. Obviamente estas memorias suprimidas tienen que ver con antiguas vidas, con reencarnaciones también que han sido parte de este juego. También es tan grande e infinito el juego que ha habido otras vidas. Incluso hasta hemos jugado con el mismo personaje. O sea, yo he jugado otras vidas como el mismo Mariano Acosta tomando distintas opciones que no han sido tan favorables para mi personaje en aquellas líneas de tiempo. Y esto es algo bien curioso porque sí me di cuenta en uno de los últimos viajes que yo ya había jugado como Mariano Acosta en otras vidas. Y que justamente las personas que yo ya conozco o se me hacen familiares son personas o personajes con las que ya había jugado previamente y por eso sentía esa familiaridad con esas personas. Todas las religiones son parte de este juego. Todas absolutamente son parte de la Matrix. Aunque las religiones dicen entre textos también que uno mismo es el creador, que uno mismo viene a experimentar esto. Te dicen las reglas del juego de alguna u otra manera. Todas las doctrinas espirituales, todas te llevan a lo mismo. A que no le entregues tu energía a nadie más que no seas tú. Y con esto voy a que cuando uno cree en cierta entidad, uno la está creando aquí en este plano físico que llamamos vida. Pues uno está creando a esa entidad, a esa deidad. Llámese el diablo, llámese un demonio, lo que sea. Cualquier entidad que ustedes quieran. Incluso hasta las entidades de DMT, que ahorita voy a tocar ese tema un poquito más a fondo. Todas las entidades, todas y cada una de ellas, fueron creadas por ti. Por nosotros. Porque son parte de este juego. Y esas entidades muchas veces nosotros las creamos y sirven como una manera de hacks del sistema también. Y es bien curioso porque en la serie de Rick y Morte, para variar, existe un episodio en donde Sommer, la nieta de Rick, trabaja para el diablo y justamente le dice... Y estas entidades obviamente funcionan para uno si uno lo quiere así, pero muchas veces uno no es consciente de que está alimentando la creación de estas entidades. Y es por eso que yo en viajes de DMTV, cantidad de entidades, hubo unas que me decían... Tú nos hiciste y estamos hechas para recordarte que esto es un juego. Y efectivamente, todas las entidades que ustedes lleguen a ver en DMT o en LCD son simplemente creaciones suyas. Esas entidades que ustedes están viendo en DMT y en LCD son creaciones de ustedes mismos y que ustedes mismos crearon para recordarse que están en una ilusión. Yo veía algunas como entidades que eran como unas especies de relojes como los relojes que pintaba Salvador Dalitos derretidos, pues justamente estos relojes me decían... Ey, Mariano, despierta, despierta, esto no es real, despierta, ey, ey, ey. Hasta ahora caigo en cuenta que realmente me estaban intentando despertar, pero era porque era su función despertarme. Claro, yo tenía que recordar y esto es algo que yo sabía desde niño sin psicodélicos. Yo sabía que venía a hacer algo, pero no sabía qué. Y realmente ahora que lo recuerdo ya perfectamente, vivo la vida sin miedos, realmente. O sea, realmente esto me hizo libre. Y es al punto que yo les quiero compartir, mis queridos maíz, que ustedes realmente tienen que vivir la vida como ustedes quieran, como les diga el ser, como ustedes mismos se digan. No sigan a sus padres, no sigan la escuela, no sigan la sociedad, no sigan a sus amigos, no me sigan ni siquiera a mí, síganse a ustedes mismos. Ustedes mismos saben lo que es bueno para ustedes, para sus personajes, saben qué es lo que quieren de la vida. Y cuando realmente nos borramos todas estas programaciones y realmente podemos dominar al ego y que no nos domine a nosotros, realmente podemos estar verdaderamente agradecidos con la vida por esta experiencia y realmente las cosas materiales pasan a segundo término y ni siquiera ya importan porque ya ni siquiera es por el dinero, ya ni siquiera es por cosas, sí, o sea, ya es simplemente vivir la experiencia. Y lo que yo disfruto muchísimo, mis queridos maíz, es hacer estos videos para ustedes porque es parte de mi vida, es parte de este personaje que en cualquier momento puede cambiar si así yo lo decido. Y en este punto de la historia de la Matrix, yo he decidido seguir mi personaje y hacer esto para ustedes con mucho cariño, con mucho amor, porque a pesar de que invierte energía en mí, es una energía que viene de vuelta de todos ustedes. Y a partir de estos viajes realmente yo salgo, no sé, por ejemplo, a la calle a caminar o cualquier cosa y realmente lo siento como un juego, realmente lo veo como un tablero en donde todos están, donde hay diferentes personajes online, donde puedes hacer... Vaya, es una cosa realmente mágica y maravillosa para mí. Parte de estas reglas de la Matrix también para que tu personaje, digamos, no baje de frecuencias porque es muy importante estar subiendo la frecuencia en este juego para que podamos disfrutar y atraer lo que queramos, eso es muy importante. Parte de las reglas para subir la frecuencia es no juzgar, no criticar, no ver la vida de los demás, no hablar de más, tener en cuenta que tenemos que tener el control total de nuestro cuerpo, de cada acción que hacemos, de cada palabra que decimos o no decimos, de cada pensamiento, todo eso, queramos o no, nos afecta y afecta nuestra vibración y afecta nuestro entorno. Una persona que realmente está vibrando bajo dentro de este videojuego, es una persona que realmente ya se comprometió totalmente con su personaje, ya absorbió todos estos problemas, estos estrés, es una persona que está en constante problema consigo mismo y con los demás, es una persona que está observando la vida de los demás, que está juzgando, que está criticando y obviamente nosotros no podemos juzgar a estas personas tampoco, es el proceso de esas personas, es parte de su juego y de su vida. Lo más importante de todo esto es vivir, aprender a vivir y realmente estar conviviendo en paz y en armonía con los demás. La vida es algo más que estar en un escritorio 24-7 trabajando para alguien más, si tú lo estás haciendo no tiene absolutamente ningún problema siempre y cuando lo estés haciendo a conciencia y porque quieres, no porque es tu última elección, siempre hay más de mil elecciones que puedes tomar, si te sales del trabajo no va a pasar nada para tomar otro trabajo, simplemente estás cambiando tu guión y estás forzándolo. Y bueno mis queridos Mice, antes de despedir este video también les recuerdo que tengo un canal de música en el que próximamente estaré reanudando los videos y que también subí unas canciones hace unas semanas, las pueden checar ahí también, no nada más aquí voy a estar subiendo canciones sino también en el canal de música, estaré reanudando próximamente los videos de este canal porque tengo un mensaje realmente muy importante que dar también en ese canal. Mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy y recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes. Mice. 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 Mice.